Mete Gómez, toca Gómez por bajo, atención, va Villasante, mete Villasante, le dio al arco, bravo al co... El cuadro chileno, esto es de Almirón Ahí está Espínola, también está Gustavo Gómez en el área Le va a pegar a Almirón, el centro al segundo, ¡pam! Preocupado de los centrales, lo dejaron ¡Oh! Le estaba faltando hacerle o de pa posiciones en la tabla en el grupo A Que ya asistió para el primer tanto, va de nuevo, ya levantó a Almirón, al mismo lugar González, por ahí le molestó un poquito, la mele roda el ciclo Y ahí era el que... Defendido por Bravo, aquí está el gol, profe De Bravo y no lo dejó impactar como él querían Para la posición de Martínez, este es Cardoso, le va a pegar Cardoso Atento en esta Paraguay, centro de Menezes Vidal Buen centro Para afuera Llegando, atropellando Vidal Martínez Se latera al centro, la pelota es de Arzamedia, penal El delantero está de espalda ¿Cuál es la necesidad? Sí, sí, el codo Concentrado absolutamente Le va a pegar a Almirón ¡Le pegó! Salón, portero, espera de que se insinúe hacia aquel lado va a ir Gana Chile, 2 a 0 Visión de medida Y además evitar a Brasil, evitar al monstruo Miguel Almirón dice que Paraguay... Justamente el guardameta y abre el pie Zurdo él Porque se viene Paraguay para el tercero, está Almirón, ya pisa el área de Almirón Está González por el segundo palo, está González Termina sacando la pelota del fondo Mirá vos aquí te queda la pelota y en el sector del campo que le queda No podés saltar así, no hay como Lo van a marcar, ahí está Salta González No se ha fregado Manango A mí me gusta más la otra ¿Qué hace la mano allá arriba? La de frente Con Vareiro, ahí va Vareiro en su primera pelota del partido Va Vareiro Buen pase de Vareiro en el medio, está cargoso, penal Lo que pasa es que Galdámez gana primero la... No, 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 no No sé Sabes que sí A ver, ahí está Logra toparlo creo yo hoy A la revienta otra vez Junior Alonso Y atento con esta Atento que va Vareiro Está el tercero de Paraguay